Quédate un ratito mami Del viernes en la noche no me acuerdo nada Desde el supuesto hecho en la madrugada Porque no recuerdo que ahí estabas tú Ahora que te veo siento un déjà vu Tengo que echarle la culpa a la nota Porque mi cabeza siento que sea alborota Porque no recuerdo que ahí estabas tú Ahora que te veo siento un déjà vu Tengo que echarle la culpa a la nota Porque mi cabeza siento que sea alborota Así que quédate un ratito mami Que tú eres la dueña del party Moviendo esas curvas que me matan tanto Que ella me arrebata solo ver tu party Quédate un ratito mami Que tú eres la dueña del party Moviendo esas curvas que me matan tanto Que ella me arrebata solo ver tu party Ver tu party Tu belleza sobrepasada yo te quiero llevar para mi casa Esos ojos que amenazan Dime hacia dónde trazan Si tú eres leona salvaje a mí me dice Mufasa Y mala amiga no fui que te unlegué Es que tú eres tan bella que juré que lo soñé Y te lo digo right through Yo no sé si tú me crees Aprovecha que lo bueno se repite otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Así que quédate un ratito mami Que tú eres la dueña del party Moviendo esas curvas que me matan tanto Que ella me arrebata solo ver tu party Quédate un ratito mami Que tú eres la dueña del party Moviendo esas curvas que me matan tanto Que ella me arrebata solo ver tu party Ver tu party Ver tu party Ver tu party De viernes en la noche no me acuerdo na' Desde el supuesto hecho en la madrugada Así que quédate un ratito mami Que tú eres la dueña del party Moviendo esas curvas que me matan tanto Que ella me arrebata solo ver tu party Quédate un ratito mami Que tú eres la dueña del party Moviendo esas curvas que me matan tanto Que ella me arrebata solo ver tu party 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 Gracias por ver el video.